Busquen al Chuma por toda la sierra, los quiero vivo o muerto Lástima que no supieran donde vivía el comandante Segunda, la segunda de la tarde, eso El día que llego a Madera, le dijo a los ganaderos No agradezcan la visita, solo vine por dinero La judicial en la sierra, lo quisieron arrestar El Chuma hizo cantar su cuerno, los empezó a corretear Solo buscaba el frantesco de la mano Pues le gustaba matar Por asaltos y secuestros, ya le contaban los días Y además porque su cuerno, quebró muchos polis ruidos Bonitos los pinos reales, mis recuerdos a Bainova Y esa línea divisoria de Chihuahua y de Sonora Cuando él bajó su avioneta Ya lo seguía un pelotón Chuma hizo cantar su cuerno, pero esa vez le falló Así el corrido termina La muerte se lo llevó 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 La muerte se lo llevó